Música Estamos en la estación del tren y ya nos vamos a dirigir a Cajarayo Quiero mostrarles un poquito la estación del tren Hay mucha gente, mucha, 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 mucha gente Yo estoy un poquito asustada porque es que es mucha gente Pero bueno, ya estamos aquí Ya ahorita les muestro adentro como es el tren ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué entrenamiento? ¡Esta es mi primera vez! Música 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 Se ven unas cosas que no se imaginan Gente tirada en el piso pidiendo plata, durmiendo Dios mío Esto es una locura Y resulta que está para las 8 Pero está retrasado 3 horas O sea, sale a las 11 de la noche Y son las 5 y 46 Puedo esperar muchísimo Decidimos estar aquí en un lugar que se llama Lounge para Ejecutivos Pues si vienen aquí a la India y están en el tren Y necesitan esperar muchas horas como nosotros que estamos esperando desde las 5 de la tarde Porque los trenes a veces se pueden atrasar De nosotros se atrasó como 3 horas Entonces Entonces es una buena opción Pagan 200 rupias por cada persona por 2 horas Entonces nosotros decidimos tomarlo Y pagarlo Porque pues ya estábamos cansados de estar afuera Porque hay mucha gente Y el calor es insoportable Y estamos dos días sin dormir bien Porque nos ha tocado madrugar Porque primero fuimos al safari Y nos tocó madrugar Y luego nos trasladamos a Kiagra Y nos tocó madrugar también para el Taj Mahal Entonces estamos tan cansados Que decidimos pagar Pagar este lugar que tiene aire acondicionado Tiene wifi Te dan un café Un poquito para guardar la maleta Sí Para guardar la maleta ya Y puedes descansar un poquito Entonces Quería contarles Que existe esto aquí Para que si vienen aquí a la India Y les toca esperar muchas horas como nosotros Pues para que lo puedan hacer También tiene para cargar el celular Y pues Está bien Miren Ya se hizo noche Y seguimos aquí esperando El té Llevamos 6 horas Y falta hora y media Para que llegue Otra cosa que quería decir Es que Cuando hay los indios Cuando llegan Hablan Dicen sí o no No dicen así No dicen así como Colombia Si no dicen así Uno pensaba que estaba Haciendo el cuello Pero no es cierto De verdad Ahorita el señor No está diciendo Así Y que así es Esta es la realidad Toda una experiencia Voy a montar el tren Acá Miren ahí También se nota Que llena el tren Hasta más no poder Bueno 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 pero nosotros Nosotros nos vamos Llevamos un tren Que se compre Y no para Lo llena tanto Hay gente tirada en el piso Hay familias Enteras esperando el tren Hay muchísima gente La gente La gente lo mira extraño A uno Claro el bicho raro Acá en la India Sí Hay gente muy amable La verdad Hay gente demasiado amable También son muy pícaros Pero hemos encontrado Gente muy amable También Como todos Sí Esos que tengo acá al lado Se están riendo Ven Muy amables Con una sonrisa Con un gesto Cada vez que pasan Me hacen Hi Y me saludan Bueno Por fin Ya llegamos aquí Al tren No se imaginan Lo difícil que fue Sí Es complicado La verdad Por el hecho Que A ver No se ven muy bien Las letras Y En parte Pues están Escritas en Hindu También En inglés Pero es un poco Complicado Además que es muy rápido Toca hacerlo muy rápido Porque no esperan Cinco minutos Y empieza a andar Pero bueno Con un señor Nos ayudó Nos vio corriendo Y nos ayudó Cogió la hoja Y nos ubicó En el vagón Ya estamos aquí Y bueno Mañana Les voy a mostrar Les voy a mostrar Mire De nosotros Tiene Dos camarotes Arriba Abajo Y es así Cada quien Tiene Su camarote Ahí llegaron Las cobijas Las almohadas Amigos hola Buenos días Aquí estamos Despertándonos Parece que ya Parece que llegamos ya Nuestro destino Casual Pues se durmió bien Cierto Pues en el sueño Que tenía Salí una piedra Descansamos Mire Donde se recalaba Está Ya casi Llegamos A la estación Mire Que bello Ese amanecer Cierto 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 ¡Suscríbete!